Buen día, mi nombre es Blanca Muñiz, soy contador pública. Mi experiencia en el último puesto es de llevar controlidad de personas morales y físicas, entrega de estados financieros, declaraciones de impuestos mensuales como anuales, reportes financieros. En cuestión de cálculo de nóminas, no es mi área, pero tengo conocimientos en ellos. Yo aportaría a la empresa mis conocimientos, tengo gran responsabilidad, tengo muchas ganas de trabajar y les agradezco infinitamente por ver mi video ocurrido. Gracias. 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 Gracias.